Las fuertes lluvias ocurridas la tarde-noche en el Valle de México provocaron inundaciones en Tultitlán, Naucalpan, Ecatepec y Coacalco, y ocasionaron que el río Tula se desbordara de nueva cuenta, causando nuevas inundaciones en los municipios de Izmiquilpan y Tula, en el estado de Hidalgo, siendo Tula el municipio más afectado. Reportes ciudadanos en redes sociales y de otros medios indicaron que el agua estaba afectando a las colonias San Marcos, Rancho Chapultepec, El Chamizal, San Lorenzo y Melchorocampo. Por la noche se emitió una alerta para la zona afectada por las inundaciones ocurridas el 6 y 7 de septiembre, para que estuvieran atentos al desarrollo de las condiciones meteorológicas y al incremento del río por el escurrimiento de agua del Valle de México. Elementos de protección civil, policía municipal, estatal y de la Guardia Nacional evacuaron a pobladores de nueve colonias y a través de perifoneos se pidió a la población a mantenerse bajo resguardo en las partes altas de la ciudad. Y aunque las autoridades anunciaron que como medida preventiva se había dejado de verter agua de la presa requena al río Tula con la intención de dar paso a los caudales provenientes del Valle de México y no saturar la capacidad del cauce, no fue suficiente y el río Tula se desbordó alrededor de las 2 de la mañana. Las autoridades ya trabajan en el desalojo del agua, al tiempo que se instalaron albergues ubicados en la unidad deportiva, el gimnasio de la unidad deportiva y en Salón Maturano, donde fueron trasladados algunos vecinos. El gobernador, Omar Fayed, instó a la población para que apoyara a las familias que están siendo afectadas por las inundaciones en Tula, Izmiquilpan y otros municipios de la entidad a través de los centros de acopio. Somos 4teinfo y más, esperamos que la información sea de ayuda, si te gusta dale like y suscríbete al canal, gracias.